La vida es pura pasión Hay que llenar tu copa de amor Para vivir hay que luchar Un corazón para ganar Como Caín y Abel Es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Tú y yo Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Arriba va El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale I know a dark secluded place A place where no one knows your face A glass of wine, a vast embrace It's called Hernando's Hideaway Ole At the Golden Finger Bowl Or any place you go You will meet your uncle Max And everyone you know But if you go to the spot That I am thinking of You will be free To gaze at me And talk of love And talk of love And theена How have you gew 생用? How are you? David es un buen sportista, es un olympionista, incluso usted sabe que logró el primer lugar en el olympiado. ¿Quién es una pregunta para David? ¿Quién es un títio? 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 ¿Inútoto vengo de met Х singly es un títio? ¿Quién es un títio? ¿Con 해도 en el trail? ¿En el trail ya. Eli me dapatos iguales para el primer lugar. ¿Quién es un tec umano? No, no es todo el rato. El traje el rato, es como que fue elegante. ¿T呃miuras sonforas tardes. ¡Gracias! 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 ¡A! ¡Raz, dva, tři, čtyři, pět, sest! Točíme a jedna, druhá, třetí, postavíme. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Točím. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Osm. ¡Dí, dá, dá! Ta, dí, dá, dí, dá, dá! Gorou, gorou, gorou. Ale, 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 ale. A tuška, tuška, nečeká! 어�ídana Brás compraja Rédina age 2 Sad Zá G Conmigo, 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 conmigo. Conmigo, conmigo, conmigo. En frente, en segundo, en tres, en cuatro, en el primero, en el segundo, en el segundo, en el segundo. Conmigo, conmigo, conmigo. ¡Maldita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!